Camarógrafo, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que J Balvin tiene mucho de camarógrafo? ¿Por qué tiene mucho de camarógrafo? Tiene mucho video en su Instagram, fíjate. A ver qué sube. ¿Qué más? Mirá, mirá. Uy, ¿cómo lo van con este? Este es el que te resuelve todos los desafíos de TikTok fácil, ¿viste? Ah, el que vimos del desafío que hicimos el otro día, ¿viste? Vive sin complicaciones la vida. Me encanta. Es un capo. ¿Se vendrá acaso una...? ¿Qué tiene que ver con J Balvin? No se lo publicó J Balvin. Ay, ¿qué puso? ¿Una foto de él? Ah, es la tapa del huevo single, fíjate. ¿Qué? Porto oficial de Indagueto con mi amigo Cavi. Mirá, con Pablo Dybal, ahora con J Balvin. Está fino este chico. No, la pegó, la pegó. ¿Viste? Cuando decís tú, tuviste suerte con las redes. Porque nació de TikTok. Total. Mirá, bueno, acá está. Nicky Jam y J Balvin haciendo videítos. Franco, en un avión. En un avión, como cuando te vas a las toninas con los pibes, ¿viste? Está Karol G ahí, mirá. Karol G también, che. Qué leído. Mirá vos, che, qué fiesta. Bueno, hicieron un remix que se llama Poblado Remix y están todos ellos celebrando porque es la tendencia 1 en Venezuela. Ahí está. Ahí va. Bueno, también está festejando a pleno, no solo por eso, sino porque nació su hijo. Viste que nosotros estamos palpitando el nacimiento del hijo Río, así le puso, junto a la argentina Valentina Ferrer. Nació Río, ¿eh? Todavía no hay videíto de Río ahí. ¿Sabes qué? Estaba buscando, pero no veo a Río todavía. No hay Río. Creo que nació ayer o antes de ayer, entonces es muy reciente, ¿viste? Río como el personaje de la Casa de Papel. Es verdad. Río. Sí, 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 sí. Y qué raro que no nació en Brasil. Nació en Nueva York. Ahí va, si olviden ahí, viste, J Balvin y Valentina. Ajá. Así que nació Río Feliz. Grande, Río. ¿Qué más, pues? Qué grande. Felicitaciones para toda la familia Balvin que nos está mirando. ¿Cómo será Río Balvin? Río Balvin creo que es el apellido de J Balvin. Río Balvin. Yo creo, a ver. Es medio raro, ¿no? Río, Río y el apellido. Río, tiene que tener algo más, ¿o no? Parece un río del Amazonas, Río Balvin. Él se tatuó, viste, el nombre del Amazonas. ¿Ah, sí? Sí, el apellido de J Balvin es Osorio Balvin, ¿eh? Osorio, Río Osorio Balvin. El padre está en los 15 mejores, en el puesto número 10. Es José Balvin, es María Bessette.